¡Suscríbete! 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 noix de grenoble, pistache, amandes effilées. Es realmente un gato muy bueno. Y yo voy a parte de los ingrédients de empalón. Para los ingrédients, vamos a necesidad de 20 huevos de pate de feuchté filo, 125 g de beijo doux no salé, 300 g de amandes effilées, 300 g de pistache entière o de noix de grenoble. Después de hacer los ingrédients que vamos a necesitar para hacer el baklava. Después de hacer un siro que vamos a ver sobre el baklava. Para el siro, vamos a necesitar 300 g de sucre, 250 ml d'eau, 125 g de miel, 1 cc de cannelle, Y ahora, vamos a necesitar de la clou de jirafle, moulu, al gozo y a lo besoin. Ahora, ahora, vamos a hacer fondar el beijo. Como veis aquí, el beijo es fendido, para que nos puedas le pate dejeuner directamente sobre el beijo. Ahora, ahora, vamos a comenzar, como pate dejeuner, no metas mucho. L'objectif de esta méthode-la, es que es para que el baklava no se colore sobre el beijo. Entonces, sea de beijo, sea de spray, o un cuarto de grado, es que no se colore sobre el beijo. Vamos a asegurar también de hacer una pequeña couche sobre el beijo. Esto es importante también. Después de eso, se guarda siempre a la parte de nosotros el bebeurre fordido. Y ahora, vamos a comenzar con las fleas de pate filo. Vamos a una flea a la vez, podemos poner una flea por moule, pero como se ve, hay solo un pequeño moule aquí a la casa. Vamos a ir solo con una flea a la vez, o si no, una flea pliada en dos, para que la flea pueda entrar en el bebeurre. Ahora, vamos a mezclar doucemente la pate filo, sobre todos los lados, y vamos a la flea pliada en el bebeurre. No vamos a una pequeña couche, solo lo necesario. Ahora, la primera couche es fecha. Vamos a tomar una otra flea. Como te expliqué, vu que tengo un pequeño moule, voy a ir solo con las fleas, o si no, voy a pliar la flea en dos. Ahora, si tienes un moule más grande que esto, puedes poner toda la flea completa. Ahora, esta, la segunda flea. Como ve, que tengo el bebeurre, la flea va poner automáticamente. Y ahora, vamos a hacer cinco veces la misma procedura. Ahora, como ve, aquí hay cinco fleas instaladas en el bebeurre. Que se han instalado con el bebeurre. La parte más importante para la realización del gato de baklava, es que las noix de grenoble, las amandes filas o el pistache entre las noix. Ahora, después de cinco fleas, vamos a poner un cuarto de cada uno. Ahora, vamos a empezar. Vamos a poner un cuarto de cada uno. Se que hará nuestro primer edad de baclava. Ahora, ahora, lo voy a poner en el noix de prensa en el bebeurre. Ahora, vamos a hacer las amandes filas. Puedes también les grillar según el gozo. Ahora, vamos a étalar un poco más de agua para igualizar las aguas en el vacante. Como ve, las noixas han sido estaladas. Ahora, vamos continuar con la pate filo. Vamos a tomar una otra parte. Vamos a ir con la pate filo, porque es una frágil. Vamos a la depose. Como ve, el primer edad, vamos a terminar con el segundo edad. Vamos a intentar la pate filo en un moule. De bien étaler la feuille. Y ahora, reprends el beurre fondu. Y ahora, vamos a poner otra couche de beurre. Vamos a poner un poco más aquí. Y ahora, vamos a hacer la misma cosa que hicimos al principio. Vamos a poner el beurre fondu sobre la pate filo. Y ahora, vamos a poner otra parte de la pate filo. Y ahora, vamos a poner otra parte de la pate filo. Y ahora, vamos a poner otra parte de la pate filo. Y ahora, vamos a poner otra parte de la pate filo. y remue una otra y después de las 5 otras y la realización del segundo de la clara y reprend la noix de Grenoble y remue el segundo de la que yo hablé a antes y ahora y después de haber calificado las noix ahora vamos a recoger la pate filo para hacer nuestro tercero ahora vamos a recoger 5 otras de pate filo para hacer nuestro tercero y después de eso vamos a poner el tercero de la noix que nos restanemos ahora vamos a poner el tercero de la noix restante para finalizar nuestro baclava y vamos a poner al foro después de haber igualizado todas las noix por el tercero de la realización de nuestro cato del baclava vamos a rajoutar del sucre sobre el tercero de la noix ¿por qué yo no me he metido sobre los otros dos porque el baclava quiere gober demasiado sucre si se meten sobre los dos ahora en el tercero de la noix 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 que es igual a 180 degrés de silsus Ahora, para el siro que va a servir de arrosar nuestro gato una vez que nuestro baklava es salido del four vamos a comenzar por meter nuestro fourno a feo moyen después vamos a vercer de la agua sobre nuestro chorón como les dije, el agua es aproximadamente 250 ml después vamos a agregar 300 gr de sucre de la canela moulu y una grasa cuillera 125 g de miel pur Ahora, yo he mezclado todos los ingredientes los he importado a évolución como se ve, esto da un bonito siro muy delicioso que se va hacer en la baclava una vez que se va salir del four Ahora, como se ve, la baclava, el gato, está listo nos resta solo a verser el siro que nos preparamos sobre el gato Ahora, vamos a versar dulcemente el siro para que el entre en las ouverturas que yo he hecho para que mi decoupaje pueda absorber completamente el siro Como se ve, es un siro que es corte no es un siro que es demasiado liquido Bueno, mis amores, este es el resultado final de lo que es la baclava Espero que las instrucciones hayan sido bastante claras en lo que consiste yo que estuve traduciendo a la parte de abajo del video todas las instrucciones que estaba dando Elías entonces este fue el recetadito aquí como pueden ver ya lo tenemos picadito y sinceramente les invito a que la hagan la receta queda súper deliciosa te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y que me dejes una manito arriba y compartas el video con todos, todos tus amigos nos estamos viendo en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!